Buen día, mi nombre es maestro Amando Rivas Rodríguez, profesor e investigador del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuauhtitlán y Scali, de la División de Ingeniería Industrial. Presento el proyecto denominado Diseño de Molde para Muñón de Pierna con Altura Ajustable de Bajo Costo para Prótesis de Rodilla con Energía Cinética. Este proyecto parte de un proyecto anterior, Prótesis de Muñón con Energía Cinética, ya que necesitábamos un molde funcional y de bajo costo. Los que existen actualmente en el mercado son un poco elevados en precio y la gente con bajos recursos no los pueden adquirir. En el lado derecho se puede apreciar la prótesis que ya tenemos, que ya habíamos diseñado anteriormente y la mayoría de sus componentes son de aluminio. En el otro extremo se aprecia un diseño de un soque de muñón, que es la que estamos realizando, que hará la función de unir la prótesis con el usuario. Para realizar este proyecto, primero tomamos el molde del muñón, ya que estos deben de ser personalizados, es decir, es un molde único para cada persona. Para esto utilizamos vendas de yeso para sacar un molde hembra, después procederlo a rellenarlo de yeso y formar el molde final en fibra de vidrio, con un refuerzo de acero para que sea lo suficientemente fuerte, ya que tiene que soportar el peso y el esfuerzo de la persona. Todo esto se concentra en la espiga que se puede apreciar a la derecha, que es lo que va unido a la prótesis. En esta mostramos la espiga junto con un maquinado cilíndrico que se ajustaría al centro de gravedad del socket, para tener un mayor equilibrio y mejor funcionamiento de la prótesis de rodilla con energía cinética. Otro de los componentes para el molde del socket son los soportes superior e inferior. El superior es donde se ensambla la espiga del socket, lleva una ranura para poder desplazar hacia adelante o hacia atrás y este se ensambla con el soporte inferior. A su vez el soporte inferior se une con la prótesis y entre ambos se puede ajustar tanto la altura del socket del mullón para darle mayor funcionalidad y comodidad a la persona. Tenemos los dos. Presento los primeros prototipos de los soportes. Inicialmente los fabricamos en PLA. Para ello utilizamos una impresora en 3D. Se procedió el ensamble y en las primeras pruebas piloto no se tuvo problemas con el peso. Soportó bien el peso y la presión del usuario. No hacía el esfuerzo al corte. Esto ocasionó que se partieran. Por lo que se pensó en un material más resistente. Se pensó en el ABB y obviamente imprimirlo también en 3D por ser más ágil. El ABB es un material que se utiliza en la fabricación de partes automotrices. Aunque se tuvo un mejor desempeño que el PLA, pero también se terminó por fracturar con el esfuerzo al corte. Desechando estas dos opciones de utilizar PLA y utilizar ABB. Por lo que tuvimos que pensar en otra opción. En esta imagen se puede apreciar el ensamble del conjunto, el molde del muñón, del socket y la prótesis, así como los soportes superior e inferior, el material de PLA, en el cual también sobre salen unos ojales de un alma que lleva el socket, para poder sujetarlo en un cinturón y darle una mayor fijación al socket y a la persona, para que éste se mantenga en su lugar y con el movimiento o el esfuerzo no se muevan o puede ocasionar un accidente. Lo cual sabemos que el esfuerzo fue demasiado para nuestras piezas. La opción que pensamos para los soportes inferior y superior fue de utilizar aluminio por ser un material ligero y resistente y por sus características anticorrosivas. En la imagen se puede apreciar los soportes de aluminio también, ya maquinados, para esto se utilizó un torno y una fresadora. Se puede apreciar las ranuras y barrenos en donde se ensambla la espiga de acero del socket, que se aprecia en la imagen izquierda. Las pruebas fueron satisfactorias. Los soportes de aluminio resistieron muy bien los esfuerzos, tanto de compresión y de corte. El socket soportó bien el peso, junto con la base cilíndrica y la espiga. Aquí presentamos ya terminado el conjunto del socket ensamblado a la prótesis con los soportes de aluminio. Las primeras pruebas fueron satisfactorias. Se ajustó la altura del muñón, altura de la rodilla y el usuario pudo mantenerse de pie sin ayuda de las muletas que usualmente utilizan. Los soportes resistieron sin problema alguno el peso y el esfuerzo al corte. Se pudo desplazar distancias cortas, presentando algunas dificultades en cuanto al equilibrio, pero esperemos que se adapte a su uso y a las dificultades desaparezcan, pues es difícil después de un largo tiempo estar acostumbrados al uso de las muletas y dejar de usarlas. El costo fue aproximadamente de 1500 pesos por en la compra de los materiales, como es fibra de vidrio, aluminio y tornillería, que todos los materiales son fáciles de conseguir. Como conclusión, es factible la manufactura de una prótesis de bajo costo y centro de gravedad ajustable. El socket del muñón es un componente indispensable y debe de ser amigable con los demás componentes, además de que tiene que ser de bajo costo y que sea funcional, para que esto no aumente el costo total de la prótesis. Para ello utilizamos materiales que son fáciles de conseguir y de reemplazar. En esta primera prueba nos da la oportunidad de mejorar y optimizar el funcionamiento de la prótesis en conjunto, mejorando el socket del muñón y obteniendo resultados favorables. Y por último, agradezco a los alumnos que contribuyeron a este noble proyecto con su tiempo, ideas y esfuerzo. César Eduardo Villegas, Carla Vanessa Salgado, Nicol González Rodríguez. También agradezco el apoyo al Tecnológico de Estudios Superiores de Cuauhtitlán y Scali, y a los organizadores del Congreso y a ustedes por su atención. Muchas gracias.